En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192,299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1,404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021. Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana, semana y media a partir de ahora, porque generalmente son dos semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah. Así que hay una oleada sobre una oleada y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad. El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades. Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros. Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80 por ciento de la población estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.